¿Qué es la proyección social? Tenemos dos apuestas muy importantes. Una, desde la extensión, que es donde vamos a buscar la generación de nuevos recursos a través de todas las oportunidades institucionales. Y dos, va a ser desde la proyección social, también mirando cómo nosotros seguimos participando en la resolución de muchos de los problemas de la sociedad a través de nuestra proyección social, como se los había dicho. Es fundamental nosotros hoy empezar a extendernos dentro del territorio, salir del municipio y empezar a buscar más oportunidades dentro del área metropolitana, pero también dentro de los municipios cercanos o incluso el departamento y la nación a través de nuevas oportunidades y convocatorias públicas. El segundo proyecto que tenemos en la línea estratégica 3 tiene que ver mucho con responsabilidad social, con lo que se viene trabajando desde el consultorio de responsabilidad social, la unidad de paz, que también tiene un capítulo con resolución de conflictos, la escuela de formación y liderazgo que ha sido muy importante y la trabajamos en conjunto incluso con la oficina de egresados, que tiene una participación muy importante con todos los proyectos que se vienen trabajando como Banco del Tiempo y Plan Padrino, entre otros. Entonces creo que lo que nos va a permitir a nosotros consolidar este proyecto va a ser el gran centro de pensamiento, diálogos ITM, que lo venimos o que nos va a permitir a nosotros crear o tener una nueva generación de conocimiento, pero además sistematizarlo para poder seguir consolidando la proyección social del ITM y respondiendo a las necesidades del entorno. ¡Gracias!